¡Hola Guardianes! Bienvenidos al canal de Barbigicia, aquí continuamos con Fossils Fighter Frontier y en el episodio anterior habíamos intentado impedir que la Brigada BRS hiciera pues con lo que tuviera en mente hacerse en este caso el trofeo de este torneo fósil que habíamos ganado al final salió huyendo con el trofeo que lo había robado porque habíamos ganado el torneo y ahora nos toca perseguirlos así que vamos para allá ha llegado un nuevo hueso móvil, vale, vamos a echarle un vistazo a ver si es más rápido ¿Qué hueso móvil quieres personalizar? Pues de momento quiero, a ver este, velocidad ya directamente 2, ceriturador, bueno esta aguanta más peso eh, para excavar no habrá terreno que se te resista, conduce con total confianza por arena y agua a ver lo compramos no, no lo voy a comprar de momento vamos a ver ¿qué tenemos nuevo por aquí? vamos a personalizar ¿qué tenemos? motor, no tenemos nada nuevo nos quedamos ahí con la, con el V3 es que me da la misma velocidad que el otro, así que no me merece la pena de momento ah, tenemos tenemos aquí más cositas, mega martillo, taladro triple no, esto sí que está interesante venga, voy a, voy a hacerme con el taladro el taladro triple ahí lo tenemos taladro triple ¿está equipado? sí, equipado, vale, perfecto bueno, pues de momento hay el martillito por ahora no quiero coger un nuevo vamos para allá corre, corre hay que perseguir a esos malos malosos lago de las luminaria de las luminarias, no tenemos que ir aquí a jardín otoñal es un nuevo Es un nuevo terreno A Hanson no lo podremos quitar Creo yo Me quedo con Leon Vamos allá A ver que nuevas sorpresas nos depara Este terreno Este jardincito otoñal Bueno jardín otoñal Muy mono él Perfecto Y Por fin llega Saricea Bueno no he tardado tanto Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para atrapar al cobarde de Kowlo No te guardes nada Lucha como si te fuera la vida en ello Vale Bueno Ya nos están metiendo prisa Mira la pantalla de abajo Ahí tenemos nuestro destino Perfecto A ver vamos a ir haciendo aquí en sondeos Pasamos por aquí Se activan De momento no tengo nada que recargar ¡Huala! Ya me he ido para abajo Bueno no pasa nada No quiero luchar ahora contra vivosaurios Lo que quiero es ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un fósil desconocido Vamos a excavar Venga rápidamente A ver que es A ver que es Un costillar Vale no es demasiado grande No hombre no Ah Vaya hombre Pero porque tengo esto Equipado y no tengo el otro Va pues así no puedo excavar Pero porque se me ha puesto aquí el taladro Este Ay bueno En fin Cosas raras que hacen aquí Las cosas estas Así no se puede excavar ¿Eh? Y mi martillo ¿Dónde está mi martillo? Me han quitado el martillo ¿Por qué? Así desde luego no se puede hacer nada ¿Eh? Que esto Esto va muy lento Bueno a esperar a que pase el tiempo Porque no tengo otra opción Con suerte Al igual Hasta consigo llegar al 50% A ver Vamos a ver Bueno estoy cerquita Ya del 50% ¿Eh? Si un río Un río Un río Un río Vamos Al 50 Venga Ay Casi 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 Venga Ahí está Ya he superado el 50% Con esta churra De De Va 7 segundos Ataca al errante Será posible Será posible Será posible Bicho troll Lo teníamos ahí ¿Eh? Y a ver que bicho es este De tierra Pues vamos a cambiar Tierra Vamos a cambiar A A uno de Tierra 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 Aire Aire Este Venga Vamos allá Vale Soy rango 8 Solo con Tarbo Pero bueno Oh Es un bicho Potentífico Bueno Vamos a ver Confío en ti León Confío en ti Ataque Vamos a subirle también El ataque Ahí Un poquito Y vale Bueno Segno Contraataca Picotazo aéreo Ahí tenemos El contraataque Que bueno Que bueno Pero bueno Voy a contraatacar El otro Aunque hace menos daño El Segno Que tera Tera Hace más dañito A ver Vamos a ver Vamos a subir defensa Un poquito No ha malo tiempo A subir defensa Un ninja Sabe como enfrentarse Al dolor Bueno Hanzo la verdad Es que de momento Muy útil Lo está haciendo Envestida craneal Te subimos Y te curvo un poquitín También 31 Bueno Menos mal Que hace poquito daño Tiene una ventaja Elemental Contra Cegno Eso ya lo sé Por eso lo he cogido Así que vamos a hacerle Una Dentellada Precisión 71 Placaje De hombros Daño 29 Precisión 88 Venga Vamos con este Y subimos un poquito El ataque Ahí Bien Bien Que bien Que me suban La precisión Y todo Fuera El bicho Este Perfecto Eliminado Hombre Que me ha estropeado Ahí una Extracción De fósil Me ha estropeado Una extracción De fósil Vale Pues combate Superado Y seguro Que el fósil Que había por ahí Era del Bicho este Bueno Yo ahora Quiero subir A la carretera ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube A la carretera? Va Por aquí Seguramente Habrá un montón De fósiles Más Bueno No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Ahora no quiero Ya sé Que hay Bichos Por ahí Pero ahora mismo No Me apetece Combatir Contra ellos Mira Se me está Persiguiendo Voila Ahí hay otro F-Raptor Ay Quiero pasar Por aquí Cerquita Y vamos Ahí A recargar munición También Perfecto Cambiar Biosaurios ¿Qué es esto de cambiar Biosaurios? A ver un momentín Ah Biosaurios Activos Ah bueno Tampoco es para tanto Si me deja cambiar De biosaurios Cada vez que Que entro en un combate Tampoco Tampoco es una función Muy útil Lo que sí que debería Debería Es Es la de Poder cambiar aquí Las herramientas Del 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 Cochecillo Venga que nos estamos Acercando Oh Espera Tenemos uno aquí Vamos a excavar Venga vamos a excavar Ya que nos pilla aquí Justo justo de paso A ver si consigo Con mi churri Taladro Porque Telita Que me han quitado Aquí el martillo No sé por qué No es mal que este Está bastante A la intemperie A ver Bastante al descubierto Mejor dicho Mira ya está Ya hemos llegado Al 50% Y Buah Bueno Parte de la zona Porque luego está Todo esto Está todo esto Que Que está cubierto Bueno pues nada Vamos ahí A esperar a que se acabe El tiempo Si es que Pa' qué me tocarán Las cosas Pa' qué me tocarán Las cosas No es mal que este Es un poquito más potente Que el primer taladro Que tuvimos Que si no Se nos iban Nos iban a dar aquí Las uvas Bueno ahí está La costillita Al descubierto Bueno no sé A lo tonto A lo tonto Hasta voy a hacer Buena puntuación Aquí en la excavación Vamos allá Un 60 Yo creo que ya tengo Ahí Brim 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 No sé Hasta he dañado El fósil No te fastidia A ver Brim Brim Pues ala Venga 64 puntos Bueno Pa' un taladro No está nada mal Continuemos A ver Qué más tenemos Por aquí Bueno es verdad Primero Es un Tera JP Un Tera JP Vale Ahí lo tenemos Los huesecillos Que nos reaniman A un nuevo Tipo De De Vivosaurio Otro más Para la colección Bueno este es de Fuego Claramente Por el color Tenemos Teras Del tipo Tera de agua De fuego Vale Diferentes Vale Pues venga Sigamos Por aquí Hay otro Vivosaurio Cerquita O sea Otro hueso Ahí está Vamos a ver Un poquito más adelante A ver si no está Muy enterrado Y podemos Excavarlo Al menos Hasta el 50% Si así Es mucho más lento Y engorroso Pero Ala Pues No no Hasta aquí Hasta aquí Vale Y esto tiene pinta De ser El ala Del Tera Pues está Bastante Bastante Cubierto Eh Bueno Vamos Poquito a poco Con mi Taladro La 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 ¿Por qué no tengo La herramienta Que me han quitado El martillo Y no sé Por qué Y no sé Por qué Ya vamos Así Vale Esta zona Ya Que Ah no Se nos queda Todo esto Vale Va Pero vamos a ir Por esta de acá A descubrir Lo que Lo que tenemos Ahí más al descubierto Valga la redundancia Así Nada Venga Que ya llegamos A la mitad Oye A lo tonto A lo tonto Nos hacemos aquí Con el fósil Eh Ya está Superada a la mitad Perfecto Ahora venimos por aquí Así un poquito más Y este por acá Aprovechamos Hasta que se acabe El tiempo Que cuanto más Podamos sacar A la superficie Mejor Bueno es que además Era larguito Era larguito Sí Es el ala Esto es El El ala Del tera Lo sé Porque Ya hemos excavado Otros De bichos voladores Y Y sé como son las alillas Bueno pues ahí están Eh Las alas Estupendo Pues Nuevo rango Que consigue Tera JP Ahí De 1 a 2 Bien Se actualiza La lista de técnicas Vale Y vámonos Vámonos A ver Mira por aquí Eh Por aquí ya Es donde hemos llegado Ah no Ja 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 Notas esa bricha Hace un tiempo Perfecto para poner En práctica Mi repertorio De técnicas ninja Nuestro enemigo Podrá saborear El castigo divino Estás lista Para impartir Justicia divina Elisea Por supuesto Vale Y donde está el enemigo Bueno El enemigo No sé exactamente Dónde está Pero ya nos dicen Prepárate Estoy preparada Están bien Tornado ninja Vale Tornado ninja No me esperaba yo esto Dicaz del tornado ninja Bien He terminado por hoy Aún así Podría haber hecho Mucho Eh Tornado ninja Detente Mira es un tornado Inteligente Que bueno Ahí estamos Quieto Dentellón nos apoya Vaya Habéis llegado En el mejor momento Justamente ahora Estaba pensando En lo poco Que me satisfacía Este final No he olvidado La forma En que me humillaste En el estallo fósil Elisea Es hora de la venganza Contempla tu condena Álzate Mi oscurosaurio Bueno Oscurosaurio Es de Tipo Tierra Ay Pues ahí estoy yo Contarbo A ver que tal Tipo tierra Si no Si Si Aire contra tipo tierra Bueno Pero tenemos de todo Un poco por ahí A ver Como que bajan Ahí mis cosillas No puede ser Ah Mira Esos están débiles Pues hay que ir a por ellos Hay que ir a por ellos Mientras se pueda Perfecto Y A ver si Venga león Haz tu contraataque No Empate con garra No Ah pero No me ha dado tiempo aquí ¿Por qué no he podido yo Subir mi defensa? Bueno Vestida craneal Contra ese No hombre Pero tienes que subir al otro Que ya estaba Tocadete Ay Que inútil es Hanzo De verdad Azote descendente Vamos a curarnos Y a subir defensa Ahí Vale Menos mal Que me Que me he curado A ver Vamos a ver Y ese tiene Autocura Encima Manda narices Mi dinosaurio Tiene una Sí Una ventaja Contra peltas Vale A ver ¿Quién es peltas? Este es diplo Este es peltas Vale Vamos a ver Un momento Las diferentes técnicas 30 Coletazo Fustigador 45 83% Venga Vamos a arriesgarnos Subidme 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 Ahí Todo lo que sea Por favor Perfecto Uno fuera Buen trabajo Aunque ahora mi dinosaurio Se queda ahí en una posición Se queda en posición No No está temblando Vale Pues no es posición débil Venga Vamos allá Ya no puedo subirte más El ataque Chico Lo siento Ahí le da Al otro de refilón Nadie puede Comtera En esta posición A ver Ataque ¿A quién va a atacar este? Ay A mí ¿Por qué? A mí ¿Por qué? A mí Venga Ahí está Esta vez Sí que he podido Protegerme A ver A ver A ver Hanzo ¿A quién le pegas tú? Ah Este tío Está Tonto Así de claro Se va de uno A otro Como Yo qué sé No Céntrate en uno Céntrate en uno A ver Me curo Y me subo Ahí Defensa Agregación Defensa Buah Y mi Vivosorio También tiene una ventaja Elemental Contra Diplo Vale Eso está bien Está bien Saberlo Diplo Eres tú Vale Y haría 51 Vale Entonces Vamos allá Ataque, ataque Subidme todo Subidme todo Lo que podáis Por Dios Ah Cuatro León León Por favor Confío en ti Bien Sabía que irías a por ese Sabía que irías a por ese Es que león León No me puede fallar León Pero ya veremos ahora Qué pasa con Con Sinodius Oh Bueno Estoy muerto Vale Porque no No tengo yo para curarme Buah Justo Qué justo me ha ido Qué justo me ha ido Pues úsalos Porque total Para lo que estás haciendo Hanzo Para lo que estás haciendo Ya no tengo absolutamente nada Para potenciar a este No tengo absolutamente nada Ya sé que Tarbo está muy debilitado Ya lo sé Ya lo sé Y vamos a ver Qué podemos dar por aquí 31 25 Coletazo ofisticador 38 No puedo subirme el ataque Que alguien me suba el ataque La precisión Ahí estamos Perfecto Bien Tarbo Bien hecho Ahí aguantando como un machote Y muy bien jugado Tú también León Que tienes buena vista Aquí para las estrategias Hanzo A pesar de ser un ninja Más decepcionado Y Tarbo Y Tarbo Y Tarbo sube de nivel Bien 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 Pues ha estado bien Ha estado emocionante Este Este de esto Bueno En mi gustosa Lo que quieras Que de verdad Es Qué cosa más mala De 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 estrategia Teras Ahí está León Muy bien Hecho Muy bien Hecho El otro Iba De un dinosaurio A otro Ahí Sin sentido Nada Nada Increíble Me has derrotado De nuevo Tu reinado De terror Ha llegado A su fin Jejeje Me parece Que no Oh Ha hecho Una técnica Ninja Otra vez No Qué mal perder Tienen los malos La tuya Será una victoria Efímera Guardiana La próxima vez Que nos veamos Las caras No te resultará Tan fácil Vencerme Jajajaja Y qué crees Que yo no voy A estar entrenada Pues sí Voy a entrenar A mis vivos Aureos Kung Long Ha escapado Ha sido culpa mía Mis ganas de vencerlo En combate Me han cegado Por completo Y se ha escapado ¿Cuál anguila? Escurridiza No Hanzo Lo has hecho estupendamente Mentira Mentira Igual que tú Alisea Sí León y yo Lo hemos hecho muy bien Además parece Que Mei Lian Está fuera de peligro Eso es lo que importa Sin embargo Debo admitir Que las acciones De De Kung Long Me preocupan ¿Por qué se molestaría Tanto en robar Un mero trofeo? Mei Lian Hablado con los luchadores Del otro equipo Lamentablemente Era una banda De mercenarios Contratados Para el combate No tenían La más mínima idea De los planes De Kung Long Por el momento Lo único que podemos hacer Es centrar nuestra atención En lo que captó La suya El trofeo Y ganamos 33 puntazos De guardián Nuevo rango Ya somos Rango 9 Perfecto Cuando sea Rango 10 Pues tendré Que volver A subir De De grado De guardián He abierto El acceso A las rutas Retos Del jardín Otoñal Podéis usarlas Para entrenar Cuando queráis Vale Ya podemos acceder A las rutas Retos Perfecto Pues hemos acabado Por aquí Oh espera Aparición ninja Ya estoy aquí Espero que no te importe Pero me he tomado La libertad De añadirme Como tu palio amigo ¿Cómo? Pero si ni siquiera Me preguntaste Cuando necesites Que te eche una mano Grita mi nombre A los cuatro vientos Y aparecerá Apareceré Cual conejo De la chistera Humo ninja Fua Vale Pues Si se ha convertido Sin que nos diéramos cuenta Crítico plus plus Y panacea Bueno Y Miglián Vuelve a estar Disponible como palio amiga Hemos finalizado La investigación Del torneo En el parque fósil Asia Ahora voy a investigar El torneo Del parque fósil Europa Que es De carreras Bueno Pero antes de ir Para allá Antes de ir para allá Vamos a hacer Un par de excavaciones Aquí rápidas En esta nueva zona ¿No? Ya que estamos A ver Vamos a ver Que pasa aquí Con mi hueso móvil ¿Eh? Que es esto Que me están tomando Aquí De cachondeo ¿Qué hueso móvil Quiero personalizar? Pues el mío Este Este Personalizar Venga Dale A ver Hueso móvil Excavación ¿Cómo que nada Equipado? Yo quiero Mi Martillo ¡Bam! No, no, no Pesa demasiado No puedo Quiero Ah, por eso Al igual Se ha Quitado Bueno Yo quiero mi Martillo Mediano Se sobrepasa El límite Modifica tu equipo Vale Vale, vale Por eso Por eso Por eso Pues nada ¿Y cómo modifico Mi equipo? A ver Este Este fuera Este para qué Lo quiero Taladro doble No lo quiero No lo quiero No lo quiero ¿Cómo lo desequipo? Taladro triple Equipar taladro triple Sí Vale Ahora Vale Y Vamos a poner El Martillo Mediano Sí Vale Ahora Sí Ah Ahora Sí Y tenemos Defensa Para arriba 20 unidades Defensa Plus Plus Ah Pero también pesan Bueno Crítico Plus Fanacea Bloqueo de estados Velocidad Ataque Defensa Bueno A ver Espérate Si Yo Me quito Esta Y me pongo Esta Sobrepaso El peso Pero se supone Que quito Esa No A ver Vamos a ver ¿Quieres equipar esto ahora? Sí No Vale Pues no puedo No puedo Pero yo Es que esta La quiero quitar La quiero quitar La quiero quitar Hola Hola Pues nada Ya veré esto Cómo se hace Vamos allá Vamos a nuestro Escavamóvil Para echar por ahí Algún vistazo A fósiles Que nos quedan Por recoger Nos Bueno Aquí aún nos quedan Por recoger Pero vamos al jardín de otoñal Para darle un vistacillo A la zona Tenemos a león Y vamos a coger A este no Quitanate Vamos a coger A Lucky Perfecto Como palio amigo Vamos allá Porque Lucky Con su Detector este Psíquico ¿No? Su evidencia Puede ayudarnos A encontrar Fósiles En sitios Donde antes No veíamos Fósiles A ver Vamos allá Mira Ahí tenemos uno Por ejemplo Vamos a ver La vueltecita Ahí está Desconocido Vamos a excavar Rápidamente Que ahora ya tenemos Martillo Por fin Es que había hecho Aquí una cosa rara Venga Pues con nuestro Martillico Claro es que ahora Podemos tener Un hueco más Y si no me había equipado Pues el otro Taladro Bueno Está bien ¿No? Porque así tienes Puedes llevar No sé Un martillo Más flojito Y uno más fuerte Para según Que zona Eso está bien Está bien A ver Vamos Vamos Y llevas Más tipos De herramientas Pues Dependiendo De Eh Pues eso Para utilizar Dependiendo De De la zona Del hueso Que sea Que a veces Pueden ser demasiado Agresivas Venga Y limpiando Rápidamente Bien 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 Hemos hecho Un pelín De daño Ahí En una esquinita Bueno Así que Con suerte Se nos quedará En 99 Vamos Por aquí Ahora Limpiamos esto Así Venga Date prisa Que quiero llegar Al menos a 90 Si no Creo que a 90 Si que hemos llegado 96 Perfecto Perfecto Y este Hueso De Que Vivos Saurio Es Vamos A ver Bueno Es un nuevo Vivos Saurio Es un Gojok Si es el Primero Comienza La Reanimación De este Nuevo Vivos Saurio Gojok Que se va a unir A nuestra Colección Míralo Ahí lo tenemos Es de Tipo Aire Vale Perfecto Venga Continuemos Un poquito Más Por aquí Mira Por ahí Tenemos Otro más A ver Que hay Por aquí Wey Casi me paso Espera que me he pasado Ahí están Desconocido Vamos a excavar Este fósil No podemos pedir A ningún amigo Que lo excave Por nosotros Porque aún No tenemos Este fósil Oh es Es enorme Es enorme Venga Vamos Ahí Venga Por los laterales Así un poquito A distancia Así Para que Solo vaya Por la zona De alrededor Ahí un poquito Más Vale Perfecto Perfecto Un poquito Más cerca Un poquito Más cerca Así Vale Vamos Bien Venga Nos quedan Aún Bastantes Minutejos Esto Ya está Un poquito Más Enterrado Hay que darle Un poquito Un poquito Más fuerte Vamos Ahí Con el martillo Ahí Venga Venga Los huesecillos De los Dedos Los huesecillos Ala Ala Ahí se ha pasado El martillo Los huesecillos De los Dedos Vale Venga Pues vamos a darle Ahora Espera No Aquí dentro Golpecito Vamos a darle Ahora aquí Con el Taladro Este Hemos superado Ya el 50% Pero estos Bichos son Tan grandes Pues cuestan Un poquito Más 62 Bueno Bueno No he llegado A mi meta Personal De los 90 Mínimo Pero no pasa nada No pasa nada Poco a poco Lo importante Es que ya tenemos Este Este Tipo de fósil Vale Del goyok Ahí se nos une Al resto Del cuerpecillo Y conseguimos Un nuevo rango Perfecto Ahora Pasamos De 2 A 3 Vale Y se actualiza La lista De técnicas Muy bien Pues venga Por aquí Ya hemos acabado Vamos a saltar Vamos a saltar Por aquí Para recoger Esto No solamente He recogido Una Pero Algo es algo A ver Mira Por ahí Tenemos Otro Hay Pero hay un Hay un Vivosaurio Por aquí Que nos puede Molestar Durante La extracción Así que Un Migu Vamos a por él Así no nos Molestará Es de Tipo Neutro Bueno Pues es de Tipo Neutro A quien Vamos a utilizar Es A Nuestro Dente Yom Porque Bueno Como es El dinosaurio Principal De la historia Yo creo Que es el que Tenemos que Llevar Un poquito Más Subido De nivel Venga Y Luqui Subiéndonos Las habilidades Vijo A ver Venga León Siempre Siempre El primero Siempre El primero Eso me Gusta Los Dinosaurios De tipo Neutro No O sea Ni No son Ni vulnerables Ni fuertes Contra Ningún Otro Tipo De elemento A ver Vamos a utilizar Un Mordisco Aturdidor O Un Placaje Saurio Pues Venga Mordisco Aturdidor Y vamos a subir Un poquito El ataque Ahí está También León Subiendo Mi ataque Buena Buena Y está Aturdido Viva eso Digo Viva no Ahí va eso Y este Que va a hacer Nada Porque Es Miju Quien Digo Es Luqui Quien lo hace Perfecto Pues fuera de combate Hemos ganado Wihi 18 puntitos 18 puntitos Más Perfecto Ahora ya podemos Excavar Tranquilamente El Fósil De esta Zona Ya podría haber Algún otro Más Ya que hemos Derrotado Aquí al Vivosaurio Estaba por aquí Ahí lo Tenemos Ahí está Perfecto Vamos a Excavar Además es un Fósil Que no Tenemos Todavía A ver Será de un nuevo Vivosaurio Tiene pinta De que Si Que será De un nuevo Vivosaurio A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale Ya hemos llegado Allí al final Ahora por acá Así Despacito Despacito Que no quiero Estropear Demasiado Vale Por acá Ahí Un golpecito Ahí Otro golpecito Ahí Uno más Perfecto Hemos hecho un poquitín De daño Al De ese Por ahí Y ahora Vamos a utilizar Esto Bien Vamos a esperar Que aquí al igual Vendría mejor Ahí Un golpecito Este taladro Para según que zonas Es demasiado Potente Y Puede dañar El hueso A ver Esto Por ahí Nos queda Hace poquitito Venga Corre 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 Hay que conseguir Hay que conseguir Más superficie Más superficie Venga 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 ¿Por qué no subes Barras? Está prácticamente entero Hay 85 Bueno Bueno pues nada Ahí tenemos Un cráneo Un cráneo De un fósil Nuevo De Bueno de un fósil Perdón De un vivosaurio Nuevo Vale Genial Comienza la reanimación Y este Venga Vamos a ver Nuestro nuevo Vivosaurio Ahí lo tenemos Un miju Es el Es fácil Más o menos Saber el tipo De vivos De fósil Que te vas a encontrar Por el vivosaurio Que haya por ahí cerca Ya Ya lo tengo comprobado Vivosaurio Que hay por la zona Será el fósil Más o menos Que te encontrarás Por ahí Venga Pues es grande También esto ¿No? A ver Espera 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 Ahí Un poquito atrás Un poquito atrás Ahí tenemos El cráneo Bueno Esto se lo pedimos A un amigo Ahí rápidamente 60 puntos No está mal Bien Ah Se lo van a dar Nuestro espalio Amigos Para que refuerce Su 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 bicho Perfecto Pues ahí está Sube un poquito Y ahí tenemos Otro Nuevo Vamos a ver Vamos a excavar Ese nuevo tipo De fósil A ver Esto es una pierna Ah Y hay un errante En la zona Bueno Vamos a intentar Darnos prisa Este nuevo Bueno Vamos a intentar Darnos prisa Y al igual Sabe un poquito Dañado El hueso Pero Va ¿Qué le vamos a hacer ¿Qué le vamos a hacer? Prefiero que me dé tiempo A excavarlo Que A que Venga El errante Que hay por aquí Y me estropee La diversión Vamos a ver ¿Qué queda? Queda poquito Venga Venga Vamos Venga Ahí Chinochano Con el taladro Venga 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 Corre Corre Si ya sé que hay un errante Por la zona Venga Vamos Ahí está Mira 92 puntos Con prisas Y 92 puntos No está mal Y a ver De que Vivosaurio es De un miju También Es una patita corta Así que puede ser Y Si Ahí la tenemos Es el primer Tipo de fósil Bueno Es el primer El primero de este tipo Que encontramos Para nuestro Vivosaurio Un nuevo rango Bien Sube de nivel Bueno De rango 2 A rango 3 Vale Y se actualiza La lista de técnicas Vámonos A ver Por aquí Vamos a recoger Todos Eso No 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 Que está Esto siempre me pasa Cuando estoy mirando el mapa Cuando estoy conduciendo Y mirando el mapa Siempre me voy para abajo Ala Un raptor Y es de tipo Tierra Vamos a cambiar Tipo tierra A uno de tipo Aire 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 Este Tarbo Vamos allá De nuevo Venga Y ya voy a ir Saliendo De este circuito Voy a intentar Activar El resto De Ya lo dije De De sitios De estos De torretas De estas Ahí león Buena león León nunca me falla Ahí está Estaba yo Haciendo ¿Qué he hecho yo aquí? Porque se marca Ah vale Vale Pero vamos a quitar esto De en medio Mejor Si vale Muy bonito A la info Fuera El rapto Ha perdido el equilibrio Su posición es débil Ahora es nuestro turno Vamos a darle una dentellada letal Que es suficiente Venga Chinpun Y encima crítico Victoria De nuevo Para nuestro equipo De vivos aureos 18 puntetes Y creo que Tarbo Sube de rango O no No Pues ya le debe quedar Poquito Porque Creo que le quedaba Poquito Para volver A subir de rango No Ahora mismo No quiero más combates Quiero Quiero hacer el circuito Y Poder Míralo 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 Ya Ya Corre Ahí estamos Pero quiero No 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 te vayas Para abajo Que quiero hacer el circuito Para poder activar Todas las torretas Estas Y así Pues el túnel De la noche C Vale Un nombre curioso Mira Ahí tenemos Un Tera Vamos a pedirlo A un Pele amigo Vale Bien La excavación Ha finalizado Y nos dan ahí 524 Por Por El El Fosilillo Y ahí Tenemos También Vamos a pedir Solo a un Paleo amigo Que es Es muy rápido Y nos dan Dinerete Vale Se ha vendido El fósil Estupendo Pues nada Continuemos Y es Cuando me choco Es que estoy mirando El mapa Vale Activado Ahí tenemos Otro fósil Vamos a Echarle un Vistacillo A ver Que fósil es Bueno Dos de hecho Vamos a excavar Es un nuevo Tipo Seguramente Del Raptor Este que nos Hemos encontrado En mitad De la Carretera Puede ser Es un Craneo Vamos a ver Damos ahí Toda la Vueltecita Ya sabéis Que a mi me gusta Bordearlo Para saber El límite Hasta el cual Tengo que excavar Así Por aquí Un poquito Ahí otro Goltecito Por ahí En el borde Vale Y Ahí otro Venga Pues ahora vamos Con el taladro Así Vale Vale que ahí había Un hueco Bueno Venga Vamos 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 Sí hace falta Un poquito Aquí de herramientas Más variadas Más Suavecillas Unas más Suaves Y otras más Fuertes Perfecto Pues ahí tenemos 95 puntetes En el cráneo Que no sé si será De un nuevo Vivosaurio Sí Es de un nuevo Vivosaurio Ahí está el Raptor ¿Por qué? Porque estaba por ahí Cerca de la carretera Es lo que os comentaba antes Que es más o menos Fácil saber Los nuevos Vivosaurios Pues por dónde Están sus fósiles Venga Ahí lo tenemos F-Raptor Vivo Vivosaurio Disponible Bien A ver Había algún otro Sí pero por otro lado Ahí está Venga Vamos allá Que seguramente será Otra nueva pieza Del Raptor Venga Venga Uy ¿Dónde está? Está por aquí Pero está bastante escondido Debajo De Debajo de la tierra A ver Otro Golpecito por ahí Otro por aquí Otro por acá Así A ver No Ya estoy yendo Estaba picando Para donde no era Así Asá Vale 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 Venga Estos huesecillos Son finitos Son finitos Venga Esto está Esto está ya Medio desenterrado Eh Esta zona de aquí Ya está Medio desenterrada Fíjate Queda limpita Al darle En el lateral Por aquí Así Venga Y vamos a Rematar Con el taladro Así Poquito a poco Venga Ahí en la mano Venga 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 Los dedillos Los dedillos Los dedillos Por aquí Esto ya está todo Solo nos quedan Los deditos Solo nos quedan Los deditos Venga Los deditos 92 puntos Vale Está bien Está bien Me gusta Que sean O al menos Intentar siempre Que sean Por encima De 90 No sé Por qué Pero Creo que Cuanto más Mejor Y ahí tenemos La patita Del Eferraptor Se integra ahí Nuestro Vivosaurio Y se nos Actualizan Las listas Bueno El rango Y Nuestros Ataques De 2 a 3 Vale Y la lista De técnicas Perfecto Venga Continuemos Si Esa plataforma Que se eleva Y demás Tiene pinta De que nos llevará A una zona Donde podremos conseguir Algún tipo de fósil nuevo Bueno Ahí tenemos más fósiles Pero Vamos a ir Terminando ya El circuito Es decir A activar Activar Y Menos mal Que estaba ahí la barrera Una roca Activar Ese último Esa última torreta Que hay en esta zona Ahí tenemos la torreta Activada Y Vamos a volver a la entrada Ya Venga Perfecto Pues Vamos Hacia atrás Salimos ya de aquí Para volver al parque fósil Que es el sitio Donde podemos Guardar la partida Pues bien Chicos Vamos a dejarlo En este punto En el episodio siguiente Iremos hasta El parque fósil De Europa Donde Participaremos En el torneo Allí De Fórmula Fórmula fósil Pero nada A ver Fórmula 1 Estos de fósiles Como siempre Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Adiós